Yo voy a bajar la inflación, no hay duda, eso es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega ya no a fin de mes, no llegan a fin de semana los que nos están mirando, no les alcanza el sueldo, cada día el sueldo que tienen vale menos. Hoy no hay precios, vas a comprar algo, vas a los dos días, cuesta 10 veces más, el doble, el triple. Hoy los comerciantes no pueden trabajar, venden y cuando van a reponer, reponen más caro de lo que vendieron, pierden plata. Vuelven a vender, tienen que reponer más caro de lo que vendieron, vuelven a perder plata. No se puede vivir así, no se puede vivir. Tenemos un plan integral, no hay una medida, hay una serie larga de medidas que estamos trabajando muy en detalle. Argentina no puede gastar todos los años más que lo que tenemos y emitir con la maquinita, hay que cortar con eso. Tenemos que exportar más, no puede ser que dependamos de las subidas y bajadas, del tipo de cambio, todos pendientes del dólar. Argentina podría estar exportando mucho más si se acaba el problema del dólar, tenemos que encararlo y rápido. Argentina no puede gastar mucho menor. Argentina no puede gastar mucho más, 々